En hechos violentos, un hombre identificado como Oscar Galdámez de 36 años fue asesinado en la calle El Amatillo de la colonia San Martín, en el municipio de Mexicanos. Según versiones de la PNC, el sujeto es un pandillero retirado. La primera información que tenemos al respecto es que él se encontraba acá afuera del pasaje cuando pasan dos sujetos a bordo de una motocicleta color rojo y sin mediar palabras empiezan a dispararle. Todavía él logra correr hacia donde se encuentra el cuerpo en este momento y ya en la escena le asestan aproximadamente 14 disparos de arma de fuego calibre 40 milímetros. El cadáver de una mujer de aproximadamente 30 años de edad fue encontrado a la orilla del río Acelguate sobre el Boulevard Venezuela en San Salvador. Por el momento se desconoce la identidad de la víctima y las motivaciones del hecho de violencia. No se le encontró ningún documento a la ucisa. El señor médico forense dijo que en autopsia se va a determinar cuál fue la causa de la muerte. ¿Cómo fue encontrada? ¿A qué horas más o menos? Pues aproximadamente eso de las 8 de la mañana la voz pública nos informó de que al sistema de emergencia 9-11 de que había una persona del sexo femenino en la orilla del río. Entonces pues se coordinó con los cuerpos de socorro para que pudieran evacuar el cadáver y el médico forense hace la autopsia. ¿Y esta fue arrastrada o la vinieron a dejar aquí? No se sabe porque fíjese que ahí el médico forense tiene que hacer el análisis y determinar en realidad qué fue lo que le causó la muerte a la persona. ¿Más o menos calculan ustedes los años? Una persona quizás de 30 años. Y un hombre de 29 años fue asesinado por varios sujetos en la colonia Montebello de Mexicanos cuando regresaba a su hogar. El hombre fue identificado como Juan Manuel Reyes Carpio y según las autoridades pertenecía a grupos de pandillas. Estaban dos personas ahí que le dispararon y no se tiene mayor dato. Vivía en la zona. ¿Unas personas vienen y le interceptan? Sí, sí, le disparan. Solamente no se tiene. Según manifestó el forense, alrededor de cinco. ¿Se sabe si la persona había sido amenazada? No, sí estaba perfilado como pandillero a la 18, a las caballos. La verdad, eso es todo. En más hechos violentos, un joven de 23 años, identificado como Gerson Flores Ramírez, fue asesinado en el Cantón San Jerónimo, Los Planes, en la calle Alboquerón. La víctima estaba en el patio de su vivienda cuando desconocidos lo atacaron. Gracias. Gracias.